Muy bien, vamos por el tesoro 20. Lo primero que tenemos que hacer es pasar del otro lado del río. Este río es un lago que está al norte de Scalitz. Que vende haciendo este de aquí. El tesoro está metido bien para acá. Entonces vamos a cruzar el río primero. Lo podemos cruzar por el puente o yo me voy a ir por acá hasta llegar a donde se hace chiquito. De aquí te puedes bajar en cualquier momento porque lo que vamos a buscar es que vamos a ir hacia la izquierda a buscar un camino. Tenemos que buscar un camino dentro del bosque. un bosque de Scalitz. Un bosque de Scalitz. Aquí creo que este es el camino. Ok, seguimos el camino. Estoy buscando una vara. Una vara en específico. Me parece a esta, pero eso no es. Es una vara que está sobre el camino. Esta mera, esta es. Esta vara es. De esta vara la seguimos hacia allá. Hacia adentro. Estás atrás de estos arbustos, tú pásale. Trata de pasar los arbustos. Ya llegamos a la casa. Aquí estamos, ¿ves? ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí está el tesoro. Ahora, si sigues el camino y encuentras un accidente, ya te pasaste y tienes que regresarte. Si encuentras el accidente, un accidente es un caballo que está muerto. Ya te pasaste y tienes que regresar el camino hasta encontrar esa vara. Y ahorita, como es una... Vamos a ver si puedo abrir esto. Muy bien. Arco de largo de tejo. Fuerza mínima 15. Si lo puse. Ah, no. No es cierto. Brigantina de Warhorse. Una gota de Maya de Warhorse, dada la suerte. Y unas cosillas. Pude abrir el tesoro con... Fuerza cerradora 9. Puedes tomarte una poción de... ¿Cómo se llaman las pociones? Creo que... Acabaya tiene la poción. Es una poción de una patita. No recuerdo si... Poción de sabueso. ¿Puedes tomarte una poción de sabueso? Si es que no puedes abrir el tesoro. Tienes hambre, chucho. ¿Qué pasa? Bueno, pues así... Mira lo que he tenido. No tengo nada. Bueno, sí. Y así pueden encontrar el tesoro antiguo 5. Recuerden, si se pasan... Si llegan al accidente, es que ya se pasaron en el camino. Voy a regresarme al camino para mostrarles otra vez por donde es. Todo este claro está encerrado en... Está encerrado en... Está encerrado con... Con arbustos. No lo van a poder ver. No van a poder ver la casa de lejos porque está todo lleno de arbustos. Tienen que correr así... Hasta que lleguen. Está un poquito más para acá. Ese no es, es otro. Es este. ¿No? Está. Yo creo que ya me pasé. Sí. Eso... Ah, me estoy yendo hacia el sur. Entonces, será más para allá. Es... Pasando por aquí. Pasando por acá. Pasas este... Este pedacito, sí. Y aquí está. Este es la varita. Este es la vara. Y ahí corres, corres enfrente. Bueno, voy a seguir, voy a salir del camino. Por si no quieren entrar al bosque a través del... A través del río. Pueden ir a buscar este camino por... Por la entrada sur del bosque. Que vendría siendo... Por acá, ahorita los... Ahorita que salga del bosque. Les puedo mostrar por dónde es. Para que encuentren el camino más fácil. Desde estos... De estos lagos. Hacia... Hacia allá. Queda un jabalí. Y de hecho aquí pueden ver la entradilla. Y aquí... Van por este camino y tienen que... Entrar al bosque. Es algo random. Pero bueno, ya está.